Numerar, Numerar Que la ha visto matrimonios y correa molestación Pavo real, uh, uh, pavo real, uh, pavo real, uh, pavo real, uh, pavo real A todos los que me escuchan, aquí les vengo a dejar Aquí les vengo a dejar un corrido venezolano Que se llame el pavo real Que se llame el pavo real Y a las muchachas les digo Que aquí me quiero casar Que aquí me quiero casar Y ahora mismo les ofrezco Cuatro casas por capital La prenatal, el manicomio La cárcel o el hospital La cárcel o el hospital Si no cumplo lo ofrecido Nos podemos divorciar Nos podemos divorciar Para eso existen las reyes Que suelen todo arreglar Que suelen todo arreglar Y a usted mi joven le ofrezco Una ganga en casamiento Una ganga en casamiento Mi vecina, la menor Es más pura que un convento Es más pura que un convento Y por eso yo le advierto No me la venga a tanquear No me la venga a tanquear No es radio en demostración Ni instrumento de rocar Enumerar, enumerar Viva la numeración Quien ha visto matrimonio Sin correa molestación Enumerar, enumerar Viva la numeración Quien ha visto matrimonio Sin correa molestación A todo negro presente Yo le voy a aconsejar Yo le voy a aconsejar Que combinen los colores Que la raza es natural Que la raza es natural Que un negro con una negra Es como noche sin luna Es como noche sin luna Y un blanco con una blanca Es como leche y espuma Es como leche y espuma Todo negro, pelo recio Con rubia se ha de cazar Con rubia se ha de cazar Para que vengan los hijos Con plumas de pavo real Para que vengan los hijos Con plumas de pavo real Para que vengan los hijos Con plumas de pavo real Hey Oh Oh Chimera, 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 chimera